Te daré la victoria sobre la tribulación que estás pasando. No quiero que te angusties. Quiero que confíes en mi poder. Quiero que traigas a tu memoria los días aquellos cuando creías desfallecer. Cuando estabas luchando entre la vida y la muerte. Cuando muchos te dieron por perdido y te abandonaron. Pero en el minuto más oscuro brilló mi luz divina. Abriste tus ojos a una nueva vida. Con un milagro poderoso te libré. Te ayudé. Te rescaté. Es por eso que debes de levantarte con confianza y enfrentar tus aflicciones. Habla en voz alta mi palabra. Recuérdale a tus enemigos que tú no te guías, ni por lo que miran tus ojos, ni por lo que te dictan tus emociones. Tú caminarás firme porque sabes que siempre cumplo mis promesas. Que te he perdonado, te he salvado y a mi lado te espera una vida abundante y eterna. No puede tener ningún lugar el temor en tu vida. No tienes tiempo para llenarte de miedo. Aunque tus problemas se vean grandes. Aunque tus enemigos parezcan fuertes. Aunque te tengas que enfrentar a mil gigantes. Mi palabra tiene más poder que mil ejércitos que se levanten contra ti. Pelea con fe. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Con tus ojos verás como mi voz poderosa hace que huyan todos aquellos que te quieren ver caer. Te estoy llevando a una etapa de triunfo, de victoria, en la que tienes que avanzar, luchar, vencer, creer. Yo sé que no se ha apagado tu fe. Los problemas han sido difíciles. Has vivido situaciones dolorosas. Pero el fuego de tu amor por mí sigue ardiendo y se aviva conforme va pasando el tiempo. Sacúdete la tristeza. Saca de tus pensamientos la derrota. Alístate para vencer la tribulación. Yo haré algo maravilloso en ti. Traeré un poderoso cambio a tu corazón. Yo te amo. He escuchado tu oración y traigo tu respuesta. Estoy aumentando tu fuerza. Estoy renovando tu fe. Tus deseos de vivir. Y a partir de este momento, empiezas a sentir como mi santo espíritu te llena. Tu vida sigue. Tus planes que tengo para tu familia. Y para ti no se terminan. Los fracasos temporales. Las necesidades materiales. La oposición que enfrentas. Todo esto está en mi plan. Todo lo voy a usar para que aprendas a confiar en mí y empieces a pensar en tu crecimiento espiritual. No es mi voluntad que estés siempre estancado en el mismo lugar ni que pierdas tus deseos de luchar. Eres una persona muy valiente. Te has levantado en medio de tus batallas. Eres muy inteligente. Te has aprendido muchas cosas. Eso es lo que pienso de ti. Pero no te lo digo para que te llenes de soberbia. Sino para que entiendas que todo eso que eres y que tienes, es porque yo te lo di. Soy tu padre, tu creador. Yo te hice así. Pero a pesar de tu inteligencia y tu preparación, tienes que encomendarme tus caminos y seguir confiando en mi sabiduría con todo tu corazón. No te apoyes por completo en tu propia prudencia. Tu visión es limitada. No lo sabes todo. Tu mente a veces se cansa. No puedes ni debes tomar decisiones importantes. Cuando el estrés te agobia y la angustia te alcanza. En ese momento es cuando tienes que confiar en mí. Habrá días muy lindos en que me vas a sentir. Pero habrá veces en que la multitud de tus pensamientos no te permite enfocarte en mí. Tus emociones suben y bajan. No puedes depender siempre de esas luchas internas que en tu mente cargas. Si te sientes mal. Si te sientes mal o te sientes bien, no te dejaré de amar. Si sientes tristeza o felicidad. Mi presencia contigo está. Enfócate en mi palabra y en mis promesas para que tengas serenidad. Para que esas olas de remordimientos que golpean tus pensamientos se apacigüen. Necesitas parar. Necesitas parar. Deja lo que estás haciendo y ven a tomarte un tiempo conmigo. Platiquemos una vez más. Y mientras te escucho, te abrazo. Te cubro del frío con mi manto. Mi santo espíritu te consolará. Ahora sí me sentirás. Las olas se calman. Los vientos se van. Tu vida sigue. Levántate y sal a luchar. En todo tienes mi apoyo. Tu fe es la llave que te abrirá muchas puertas. Pero también mi mano te levantará. Llénate de ánimo. Porque muy bendecido serás. Amén. 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 Amén.